Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Si P es tanto, Q es tanto, calcular 3P menos 2Q. Bueno, no es muy complicado. Multiplico a P por 3, o sea, sería 6X al cuadrado menos 3X más 9. ¿Qué es lo que hice? A cada coeficiente de P lo he multiplicado por 3. Lo multipliqué por 3. 2 por 3, 6. Menos 1 por 3, menos 3. 3 por 3, 9. Ahora, a cada uno de los términos de Q lo voy a multiplicar por menos 2. Sería 3 por menos 2 es menos 6. En este caso menos 6X al cuadrado. Menos X por menos 2 es más 2X. Y más 2 por menos 2 es menos 4. Ahora solamente hay que reducir términos semejantes. Por ejemplo, 6X al cuadrado positivo con 6X al cuadrado negativo se reducen a 0. Bueno, ya no hay más que reducir a 0. Solamente operar. 9 menos 4, sabemos que es 5. Y menos 3X más 2X sería menos 1X. Y esa de allí sería nuestra respuesta. O sea, después de multiplicar cada polinomio por una constante y luego realizar una resta de estos dos productos, el resultado es menos X más 5. La primera nos dice menos X, no es. 5, no. X menos 5, casi, pero no. Menos X más 5, sí. Menos X menos 5, no. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la cuarta alternativa. Bien, espero que este ejercicio sobre resta y operaciones básicas con polinomios haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.